Buen día, buenas tardes Hoy jamón de cerdo al horno Les muestro con papas, zanahorias, le puse un poquito de tomate y cebolla Y está todo salado y preparado para poner al horno Grasa tenía mucha así que lo separé y ya les muestro Yo preparé los chicharrones y le saqué el cuerito que está ahí ¿Ves el cuerito? El cuerito lo voy a hacer hervido y lo voy a dejar para otra preparación Cuando hago un pico en salmuera o en mezcabecho y ahí pongo el cuerito ¿Eh? Para hacer picadita Y los chicharrines, rones, ¿no? Se usan en algún pan con chicharrones Así, pero yo separo todo Pero no tiro nada, o sea, todo uso ¿Eh? Bueno, eso Y el aceite del cerdo está acá Ahí está Eso es lo que saqué de aceite O sea, no lo hago con toda la grasa, con todo, yo lo saco Ahí está el aceite de la grasa que yo saqué Que hice los chicharrones Les muestro Ahora después cuando lo saco del horno Les muestro cómo queda Le hice una carita feliz ahí con la zanahoria Para que vean Era un jamón de cerdo de la pata, lo cortan De jamón Y tenía el grueso que tiene el cuerito, ¿no? O sea, el cuero, el grueso este tenía Pesaba un kilo, lo que compré Así que bueno Eso es lo que estoy haciendo ahora de comer Ya tengo el horno prendido Todo, así que está todo salado, todo preparado Y le puse un poquito de tomate acá Que me había quedado de otra comida Se lo agregué Y listo, ya está Ahora lo pongo al horno Y cuando sale del horno Les muestro cómo queda terminado Igual la receta no hace falta Que ponga receta aparte Porque en total Yo ya cuando armo Esto yo ya les digo Qué es lo que hago La papa es fácil Está todo salado Y la papa es pelada y cortada Y nada más Igual la zanahoria Igual la cebolla Y le pongo un poquito de ajo Y perejil por arriba Y nada más Ya está Es lo único que me falta Así que amigos, bueno Eso es lo que Va a ir publicado Cuando lo publico Después Les aclaro Cuando lo hago Lo subo al otro video